Luego de ya dos fines de semana de conciertos en vivo, parece que el público no está amando a Alexander Hacha en la academia, y ahora ya están pidiendo que lo corran. Tras el estreno del reality, este se ha visto envuelto en toda la polémica posible y es que empezando por la juez, Lolita Cortés, quien regresó después de muchos años y ha estado remetiendo contra varios, pues incluso hasta con Cava, a quienes tachó de cero famosos y olvidados, menos a María José. Sin embargo, aunque al público le gusta estar viendo toda esa pelea, parece que no están del todo conformes con lo que está sucediendo en el reality, empezando por el director que tienen ya que no les gusta que esté él y ya hasta andan pidiendo que lo corran. Resulta que apenas van dos fines de semana y ya no aguantan al director que tienen, pues en estos conciertos se ha ido con todo contra los jueces, defendiendo a los alumnos a capa y espada. Aunque al parecer eso no le está sirviendo de nada, pues muchos aseguran que no tiene autoridad y no le hacen caso. Es por eso que en las redes sociales se anda pidiendo que Alexander Hacha salga de la academia, pues no termina de convencer y el público asegura que los alumnos no le hacen caso a nada de sus indicaciones, ya que no lo toman en serio como director. Y es que además, algunos columnistas y periodistas revelaron que los estudiantes son muy indisciplinados, no se ponen el uniforme, les hablan de güey a sus maestros y eso es permitido por el director, quien no los pone a acatar las indicaciones ni a ser respetuosos y responsables. Así que todavía más dando la razón de los 20 años del reality show, están pidiendo que regrese Héctor Martínez el director de la primera generación, en lugar de Alexander Hacha en la academia, ya que debe imponerse para que le hagan caso, pues él ya lo hubiera hecho desde hace días.